Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una preciosa botella de cristal. Además vamos a hacer decoupage con relieve y el relieve lo vamos a hacer con plastilina escolar. Muy fácil, ya veréis. Si podéis utilizar una botella como esta que tenga los cuatro lados planos, mucho mejor. Vamos a coger una cinta de carrocero o cinta de pintor y vamos a marcar la parte de abajo y la parte de arriba. Vamos a envolver la botella por la parte de abajo con un trocito de cinta, como veis en la imagen. Y por la parte de arriba hacemos lo mismo. Ya tenemos nuestra botella preparada. Ahora vamos a aplicar una capa de gesso o imprimación en la zona que hay entre las dos cintas de carrocero. Voy a aplicar el gesso con una esponja para dar un poquito de textura. También vamos a pintar con gesso el tapón de la botella. Una vez seco el tapón voy a pintarlo con pintura acrílica de color rosa. Y con el mismo color voy a pintar también la zona donde puse el gesso en la botella. Mientras seca la pintura vamos a recortar la servilleta. He elegido esta servilleta porque me viene muy bien para hacer el decoupage en relieve. Ya que tiene las flores perfectas para hacer relieve. Fijaros que vienen las flores por separado y en forma repetida. Además están orientadas en la misma dirección. Vamos a necesitar dos flores iguales para cada uno de los relieves que vayamos a hacer. Y por supuesto quitamos las dos capas blancas de detrás. Vamos a recortar las flores que vayamos a utilizar dos por cada relieve. Voy a recortar con un pincel, con un poquito de agua. Pero eso sí, recortaremos dejando un centímetro aproximadamente de servilleta blanca alrededor de la flor. Porque necesitamos envolver la plastilina para que no se vea. Así es que no vamos a recortar, digamos, la flor justo en su medida. Sino que vamos a dejar un centímetro de más. Lo primero vamos a hacer decoupage normal. Colocamos la servilleta y aplicamos el pegamento por encima. Decoupage normal. Vamos primero a ubicar las flores en cada cara de la botella. Cuatro caras, cuatro flores. Voy a elegir las flores para que en cada cara de la botella haya una flor diferente. Ahora voy a quitar la cinta de carrocero o cinta de pintor. Ya se ha secado el decoupage y también he quitado la cinta de pintor, la cinta de carrocero. Para hacer el relieve vamos a utilizar plastilina escolar, plastilina normal. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que esta plastilina no se va a poner dura, no se va a endurecer. Vamos a aplicar un poquito de cola. Voy a utilizar cola para que la plastilina se quede pegada. Con la cola blanca, eso sí, la plastilina se va a poner un poquito más dura. Pero no se va a endurecer como si fuera porcelana fría. También podéis hacer el relieve con porcelana fría. Lógicamente, si aplastáis o le dais un golpe, este relieve se va a deformar. Entonces, utilizo la plastilina porque es un elemento muy barato y que todas podéis conseguir para hacer los relieves. Si es un objeto decorativo, no tiene por qué estropearse. Así que podéis utilizar también plastilina, como estoy haciendo yo, sin ningún problema. Pero no penséis que es una plastilina especial. Es plastilina escolar y no se va a endurecer. Simplemente plastilina con una capa de cola por encima. Como veis, me ayudo de diferentes elementos para darle forma a la plastilina. Con un cúter, con palito de modelar, con un palito de brocheta. Voy dándole forma a la plastilina e ir recortando para dejar 2 milímetros más o menos de altura. No mucha altura, poquita. Y como veis, no llego al borde de la flor, sino que dejo también 2 o 3 milímetros de diferencia entre la plastilina y el borde. De esta forma vamos a ir rellenando las flores. Ponemos dentro la plastilina y vamos sacando, digamos, el contorno dejando de grosor un par de milímetros y también en el borde, no llegando justo al borde. Sino que nos quedamos un par de milímetros o dos, también nos quedamos, digamos, nos quedamos cortos. Algo así más o menos debería quedar. Si son hojas pequeñitas, pues vais construyendo hojita a hojita, muy poco a poco, poniendo la capa de cola blanca. Yo me estoy ayudando de estas pequeñas mini espátulas de silicona para aplicar la cola. Y con el cúter para ir recortando el borde. Recuerda también no darle mucha altura, poquita altura, ya que es un relieve suave. Gracias. Gracias. Yo creo que más o menos vais pillando el concepto de lo que tenéis que hacer. Os enseño cómo han quedado las flores cubiertas con la plastilina. Como veis, no están completamente cubiertas porque dejamos en la parte exterior como un par de milímetros sin cubrir. El resto de las flores está cubiertas. Ahora vamos a utilizar pegamento para decupas para pegar la copia de la flor, una copia idéntica que habíamos recortado encima para, digamos, cerrar la plastilina. ¿Veis? De esta forma. Ponemos encima la servilleta y cerramos la plastilina. En el caso que veáis que sobra plastilina, levantáis la servilleta, la colocáis bien o con el cúter cortas y el sobrante de plastilina para que no se vea. De nuevo colocamos la servilleta encima de la plastilina y con el pegamento para decupas aplicamos encima de la servilleta y como veis envolvemos la plastilina. Lo dejamos de manera que queda completamente oculta. Tenéis que tener cuidado al darle la vuelta a la botella porque se puede estropear el decupas. Así que poquito a poco vamos a ir haciendo pero esperando que seque una cara después de hacerla para no trabajar sobre la cara que está debajo. Vamos a hacer esta rosa y después vamos a esperar que seque para continuar dándole la vuelta a la botella. Ya se secaron las otras dos caras que habíamos hecho y vamos a continuar. ¿Veis? Ponemos la servilleta encima y aplicamos el pegamento para envolver la plastilina. Ya se ha secado el decupas en relieve y ahora vamos a aplicar una capa de barniz para hacer un esmerilado. Este barniz es ligeramente satinado pero es barniz al agua. Voy a aplicar el barniz con una esponja para crear un poquito de textura. Lo voy a poner en el cristal para hacer un efecto esmerilado y sobre el decupas. Ya se ha secado el barniz y fijaros el efecto esmerilado también, qué bonito ha quedado. Ahora con esta pintura especial para cristal voy a pintar una especie de encaje en el borde de la botella. Voy a pintar como una especie de blonda, ya me queda poca pintura así que tengo que ir empujándola hacia abajo. Voy a pintar como una blonda en toda la parte del centro y también en la parte de abajo. También voy a pintar unos puntitos y unas rayas. Con esta pátina de color blanco metalizado le voy a dar un poquito de color. Con un pincel de estarcir cojo un poquito de pátina y la aplico a toquecitos por el tapón y también por algunas zonas de la botella. Si no tenéis este producto podéis utilizar pintura acrílica metalizada blanca o color plata. Como toque final le voy a aplicar una capa del barniz triple zig en esta zona que es un barniz súper brillante. Solamente por la zona donde está el decoupage. Este barniz también es un barniz al agua. El motivo de aplicar esta capa de barniz súper brillante es para que parezca digamos cerámico. En la parte donde está el decoupage con relieve parezca cristalizado. Esta capa de barniz lo que le va a hacer es un brillo cerámico en la zona sobre todo donde está el relieve. Va a parecer que está cristalizado. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Como toque final le he puesto un lacito en el cuello de la botella. En fin, si te ha gustado déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo toda la lista de los materiales en la cajita de información del vídeo. Si lo estás viendo desde Youtube y si lo ves desde Facebook en el primer comentario. También os dejaré unos códigos de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.